Oración por un hijo adicto. Es donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, abrir nuestras manos. Esta acción de abrir nuestras manos es de pedirle al Padre que por favor nos escuche a través de esta humilde oración que le queremos dirigir. Amado Dios, Tú que eres un Dios de amor, de justicia, Tú que eres un Dios de misericordia, Señor Jesús, con un corazón contrito queremos venir ante Ti, con nuestro corazón humillado, queremos venir ante Tus pies, Señor Jesús. Queremos ponernos en Tu santa presencia, amado Dios, para suplicarte por nuestro Hijo, por nuestra hija, y vas a decir con mucha fe el nombre de Tu Hijo. Muy bien, del nombre completo, con sus apellidos. Señor Jesús, quiero entregarte la vida de mi Hijo, quien padece una adicción, a un vicio, a una droga, a una situación. Permite, Señor Jesús, que este mal hábito se extinga, que este mal hábito acabe. Que este pecado, Señor Jesús, pueda rehabilitarse, que este pecado pueda sanarse en su vida, que Él pueda superarlo para siempre, Señor Jesús. Libérale, por favor, su mente, su cuerpo, antes de que sea demasiado tarde. Que pueda salir del fango donde se encuentre, antes de que sea demasiado tarde, Señor Jesús. Por favor, amado Jesús, concédele esa dicha de levantarse. Y a mí como papá, concédeme esa dicha de poder verlo retornar a una vida normal, a una vida sin vicios, como Él era. Y a veces por las malas decisiones que tomó, se encuentra en este momento así. Por favor, Señor, dile con mucha fe, Tú que estás haciendo esta oración, dile, Señor Jesús, concédeme esa gracia de poder verlo triunfar por la senda del bien, por los caminos del bien, por los caminos tuyos, Señor Jesús. Desechando todo camino de falsedad. Y que sea prueba viviente, Señor Jesús, de Tu gran poder. Señor Jesús, yo quiero sellar a mi Hijo. Y una vez más vas a decir su nombre. Quiero sellarlo con la sangre de Cristo, porque yo creo en Ti, amado Dios. Porque yo sé que Tú eres un Dios de amor, Señor Jesús. Porque yo sé que Tú tienes un plan maravilloso para su vida. Ayúdanos a que podamos confiar en Tu santa voluntad. Que mi Hijo pueda abrirte las puertas de su corazón y empezar a dar pasos de cambio día a día. Oh Dios de mi salvación, elimina todo pensamiento negativo, todo resentimiento, toda desmotivación, toda baja autoestima, todo vicio, esas malas compañías. Acude en este instante y en todo momento a socorrerlo. No lo dejes caer, por favor, más en el precipicio. No lo dejes caer más en el vicio, Señor Jesús. Toma ese timón de su vida. Toma el timón de su barca, Señor Jesús. Y purifícalo con Tu preciosa sangre en este día. Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario a causa de cada uno de nuestros pecados. Y por favor, no lo dejes caer más en la tentación, Señor Jesús. Padre Santo, en Ti confiamos. Padre Santo, en Ti creemos. Padre Santo, nos encomendamos a Tu santísima voluntad. Porque Tú eres nuestra fortaleza. Eres nuestro consuelo. Eres nuestro escudo protector. Señor, en Tu palabra encontramos. En Tu palabra meditamos que dice que la tierra está llena de toda Tu misericordia. Por eso, ilumínalo y muéstrale, por favor, Señor Jesús, Tus mandamientos. Muestra Tu misericordia a mi Hijo. Amén. Y a nuestra Virgen María, queridos hermanos, nuestra mamá, la mamá de nuestro Hijo, de ese familiar que está pasando estas situaciones de vicio, dígamosle a ella también. Amén. Dulce Madre, Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos. Y aquí abajo también en la descripción van a poder encontrar mi WhatsApp si usted de pronto necesita más recursos profesionales. A veces, queridos hermanos, invertimos en un buen celular, invertimos en un buen equipo de sonido, invertimos en un televisor grandísimo y no invertimos en la formación para nuestros hijos, para poder sacarlos y ayudarles profesionalmente de sus vicios. Queremos compartirles unos recursos profesionales para que a través de estos recursos usted pueda también ser ese apoyo de su hijo. Necesitamos de la formación, queridos hermanos. Y créanme que ese valor que tiene, ese recurso, no se compara con nada. Hay los que estén interesados, nos escriben y estaremos dispuestos a darles toda la información. Y recuerden que los días martes como hoy, los días jueves y sábados, estaremos orando especialmente por los hijos con vicios. Así que apúntenlo en su calendario y ahí estaremos unidos en la oración. Bendiciones. Chao.